¡Dándose! ¡Dándose duro! ¡No hacen caso! ¡Tienen que separarlos! ¡Tienen que separarlos! ¡Chinchilpo a chinchilpe! ¡A ver! ¡Sí! ¡Venice, papi! ¡El chinchilpo! La roja de los chinchilpos La furiosa roja de los chinchilpos Y la fuerza vencedora de los jamonales Yo no soy chinchilpo, yo no soy gamonal Pero los quiero en ese estimo ¡Frente a allí! ¡Compote! ¡Vamos a ver! ¡Pate! ¡Empate en la misa! Abrazarse, tenerse, estimarse Eso es nuestra furiosa roja La fuerza de todos los jamonales Así es, señoras y señores Suenan ambas bandas de ambos bandos ¡Se va a iniciar el combate! ¡Vamos con Feralta! ¡Por donde anda Chin Gusto! ¡Usa los combate! ¡Vamos con Feralta! ¡Vamos con Feralta! ¡Vamos con Feralta! ¡Vamos con Feralta! ¡Empate! ¡Ponte, señoras y señores! ¡Ponte! ¡Vamos con Feralta! ¡Muchas gracias! muchas gracias vamos a ver que es el ganador vamos a ver que es el ganador a ver chichilpa ¡Chichilpa, chichilpa, 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 la furia roja! un saludo para Júber Aigraf espíritu negro mayor el banto jamonal siempre la celeste arriba jamonal, jamonal, jamonal ¡Y jamonal! ¡Vamos a ver que es el ganador ¡Chichilpa! ¡En el combate Oscarito! Señoras y señores la rotativa de partida de radio el programa del Perú frente a frente a Gaboná ¡A ver, chichilpa! ¡A ver, chichilpa! ¡Y terminó la función para verificar quién es el ganador! ¡A ver, chichilpa! ¡A ver, chichilpa! ¡A ver, chichilpa! ¡A ver, chichilpa! para que ganes el público y para los que vienen de afuera queremos decir que esta es nuestra forma de triptar ¡Combate! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Valiente! ¡Porondo! ¡Impecable! ¡Rudo! ¡Macizo! ¡Y va a sonar Silvano! ¡Y comienza la partida! ¡Vamos, eh! ¡Gaboná, Gaboná, Gaboná! ¡Arriba, Gaboná! ¡Vamos, eh! ¡Está dilucido! ¡Dónde estoy en tu seno! ¡Algubinado, vigoroso! ¡Va a comenzar el poderío de la fuerza vencedora de la Furiosa Roja! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¿Quién se me ha dado? ¡Chimpilpo, chimpilpo! ¡Chimpilpo! Hicieron organizativamente todas las autoridades y con los priostes que pusieron lo suyo. Por supuesto que sí, pusieron lo suyo. ¡Combaté! ¡Vámonos, cabanela, cabanela, cabanela! Acercando, oigo, ambos agarran sus zumbas, ambos agarran sus zumbas, se separan, por supuesto, tienen una mirada, se rodean y empieza el combate. ¡Combaté! ¡Y se inicia! Vamos a ver ahora sí. ¡La volar, la volar, la volar! Acá en a uno de los contrincantes. Ahí están estos hombres gladiadores. ¡Los chinchipos y vamos a darle, vamos a darle sin chinchipos! ¡Empieza el competir! ¡Combate! ¡Combate! ¡Vemos! ¡Otrecantes lo agarran! ¿Qué tal? Mira, ¿qué se habrán dicho ahí al agachárselo? ¡Combate! 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 ¡Bienvenido más! ¡Y siempre está de foco! ¡Combate! ¡Vamos a ver, señores! ¡Hay una falla técnica! ¡Hay una falla... ¡Y a la pasión! ¡Por... ¡Las murias rojas! ¡La indicación especial para fotos y firmas y en las... ¡Ven, nos vayan! ¡Y para revirre por Juan Gallo! ¡Ven, Estados Unidos, combate! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, que salía! ¡Combate! Gracias por ver el video.